Este es el famoso guardiante, mira ese caballo tan espectacular Este es el otro guardiante de los pasos En su casa y la saluda va a habernos llegado para que los dos pasos La saluda del puro pase de la saluda Este es el otro guardiante Esta es el otro guardiante ¡Que me caigas! ¡Que me caigas! Cuidado con el niño Cuidado con el niño Cuidado con el niño Cuidado con el niño